hola preciados amigos feliz jueves 2 de abril que día tan hermoso nos ha regalado dios y hoy quiero compartir con ustedes el devocional para jóvenes así que vamos a iniciarlo escuchando esta hermosa melodía y el sol se fue del corazón esta canción es titulada solo un poco más y es una canción de esperanza para todos que estamos viviendo esta situación querido joven hoy dios quiere decirte que hay esperanza para ti el devocional para hoy lo iniciaremos leyendo el libro de proverbios el capítulo 22 versículo 1 y dice de la siguiente manera de más estima es el hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro es un proverbio muy diciente william shakespeare una vez compartió diciendo lo que llamamos rosa olería igual si tuviera cualquier otro nombre es muy cierto el devocional para hoy se titula que hay en un nombre alguna vez te han colocado algún sobrenombre o etiqueta déjame decirte que en algunas ciudades del mundo se le colocan nombres extraños por ejemplo en minnesota hay una ciudad en inglés que es embaraz embarazoso y cuando las personas van entrando dan por entendido que no importa si hacen un oso o les da pena algo no tienen de qué avergonzarse otra ciudad en alabama se llama dog town ciudad perruna en esa ciudad no se aceptan los gatos porque la mayoría de personas del vecindario tienen perros otra en maryland es accident accidente accidente y nos da a entender que bueno si te acaba la gasolina o si se daña tu vehículo no hay ningún problema estás en la ciudad correcta pero saben que algunas otras ciudades no tienen nombres tan cómicos como esto otros otras ciudades por ejemplo en alabama tiene otros nombres un poco diferentes y precisamente esto sobrenombres que le ponen son característicos por algunas situaciones que pasaron pero quiero preguntarte alguna vez te han colocado un sobrenombre que te lastima que te duele que te da rabia déjame decirte que la historia de hoy de Pedro Jesús le cambió su nombre el nombre anterior de él significaba escuchar pero después le coloco un nombre llamado roca y no porque era un mal sobrenombre o un nombre que viene a entender algo malo o algo negativo no su nombre estaba colocando por sentado que él sería una persona súper importante en el reino de Dios y en él se iniciaría un ciclo nuevo diferente para la nueva iglesia renaciente Dios quiere también colocar en ti y en mí un nombre diferente su nombre en tu corazón y en mi corazón espero que hoy puedas vivir un día maravilloso en la compañía de Jesús y que hoy puedas ser una mejor versión de ti una versión 2.0 que Dios te bendiga y que tengas un día bien bonito y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga